Cuando ya oscurece te encuentro Allí, detrás de una montaña El horizonte viene a mí Yo no te dejaré aunque estés lejos No te abandonaré nunca jamás Tu amor es una luz que brilla sin parar Guíame, ayúdame en paz Aunque estás muy lejos Estás conmigo, lo sé Yo soy el mensajero que ofrece siempre el corazón Yo no te dejaré aunque estés lejos No te abandonaré nunca jamás Tu amor es una luz que brilla sin parar Guíame, ayúdame en paz Yo no te dejaré aunque estés lejos No te abandonaré nunca jamás Tu amor es una luz que brilla sin parar Guíame, ayúdame en paz No te dejaré aunque estés lejos No te dejaré aunque estés lejos Si no te dejaré aunque estés lejos No te aberras que te dejaré Gracias por ver el video.